Mira todo esto que se vivió en el medio tiempo en el Hernando Siles, en una verdadera fiesta. Bueno, el ambiente que se iba colmando de gente. Las banderas, las bengalas, el humo de colores, la presencia masiva del hincha en un verdadero recibimiento épico. Estuvo impresionante y por supuesto la cámara del Samsung Z Flip estuvo para captar absolutamente todo. Mirá esa es la camarita del Z Flip. Creo que pusieron una, la vi en el medio tiempo, que la pusieron, ¿sabes qué? En la malla del arco, así dobladito, ¿no? Espectacular. Ahí está, ahí está, mirá. Esa me encantó. Bueno, felicitaciones a Samsung por cada vez ser parte más protagonista del fútbol.